Lo que hemos hecho es, hemos ido a San Luis, todos los intendentes que estamos en la línea de Adolfo, y hemos presentado los proyectos para estar incluidos en el plan de la lucha contra la pobreza. Y hemos presentado para agua, cloaca, veredas, o veredines que son los que se hacen nosotros, bicisendas, iluminación en distintos barrios, para estar incluidos en ese plan. Bueno, no nos querían recibir el proyecto. ¿Por qué? Bueno, es parte de esta discusión que se está haciendo y que no corresponde, porque esto es institucional, la vía política va por otro lado. Esto es institucional y los fondos estos les corresponden a los municipios. Y es responsabilidad del gobierno provincial compartir con los municipios cada uno de los proyectos. El ministro de gobierno, bueno, estuvimos esperándolo hasta que nos recibiera. Nos recibió, entregamos los proyectos, y quedamos que el lunes próximo nos iba a dar una audiencia. ¿La audiencia le habría respuesta? No, una audiencia para empezar a tratar los temas. Bien. ¿Esto tiene que ver ya de alguna manera con el ritmo político que se visora para este año 2019? Lamentablemente, sí. No tendría nada que ver porque esto es institucional y el ritmo político va por otro lado. Pero se suelen mezclar las cosas. Pero están mezcladas, sí. Gracias. 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 Gracias.